Era un tren que nos llevaba más allá Cruzábamos ese mar, reíamos sin parar Las cosas han pasado, la gente no está muy bien Se olvida de sus sueños y tiene el miedo a la bujez Y a buscar esa triste realidad De tal vez poder soñar y buscar su libertad Las cosas han cambiado, el mundo gira al revés Y sus malos momentos nos hicieron aprender Solo hay que saber esperar y subirse a ese tren que va Destino a la felicidad y despertar tus sueños para vencer Esa triste realidad de tal vez poder soñar y buscar su libertad Las cosas han cambiado, el mundo gira al revés Esos malos momentos hoy nos hacen renacer Y buscar esa triste realidad De tal vez poder soñar y buscar su libertad Buscar su libertad Esos malos momentos hoy nos hacen renacer Gracias por ver el video.